Es ecogénica bastante, pero no tiene sombra acústica, esto se llama cola de cometa, y es el aire. Mira ahora cuando vamos a la vesícula, toma aire, esto. ¿Ves que es fuera de la vesícula? Ah, sí. A ver, mira, hay que hacer plano, mira, ¿ves? Mira, es fuera de la vesícula, ¿ves? Totalmente fuera de la vesícula, a otra imagen. Ahora, una perspectiva de volumen pudiera ayudar, claro. Yo hago una perspectiva de volumen y logro una proyección donde veo esto por un lado y la vesícula por el otro. Y ahí es donde hace uno la labor. Entonces, lo del EZHRI ya es sabido. ¿Igual lo va a hacer al otro? Sí, claro, porque ya... Entonces, a ver. Toma aire y llénate de aire porque necesito que tus costillas se expandan. Mira, para el EZHRI ahí hay una imagen ya. A la vista, eso sí está graso, a la vista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar... Este se alumbró, lo que quiere decir que esta imagen fue convincente para el equipo. Ahora, vamos a usar la edición de esto. Vamos a ponerlo aquí y vamos al riñón y vamos a ponerlo aquí. Yo lo haría ahí. Y ahora lo voy a... 2.25 Bueno, ahora... Lo del histograma. Entonces, yo cierro aquí. Está en utilidad, histograma. Ahora yo lo voy a construir. Y ahora... 89 entre 40, 2 y pico también. 2 y pico. Es lo mismo que... Ahora... Hay una tercera. Bueno, yo puedo hacer una tercera. ¿En qué sentido? Bueno, primero... Aquí yo tengo la información de la intensidad de eco, que son los grises. Intensidad es el nombre exacto, preciso, académico. Amplitud es el nombre del dibujo de la sonda. Amplitud, tamaño de la onda. Tamaño de la vibración. ¿Qué modifica? La diferencia de densidades en la onda de ultrasonido o la amplitud. Es lo primero que modifica. Y eso es lo que leen los escógrafos. La amplitud se codifica y da hasta escala de grises. ¿Quién gobierna o regula la escala de grises a ser procesada? El rango dinámico. ¿Qué es esta escala que aquí tiene intensidad, que está bien puesto como intensidad? Rango dinámico. Después podemos mirar aquí y vamos a ver que el rango dinámico en este equipo llega hasta 255. Entonces, a qué parte de la escala de grises corresponde el rango dinámico con el valor máximo, la blanca. Y cuál valor del rango dinámico corresponde con el negro, el cero. Pero los grises oscuros cercanos al negro están en el primer rango aquí de esta escala. Entonces, miren el tono del parénquima renal. Miren dónde cayó el histograma. Y aquí están los valores. Media en el 2 es 40. Media en el 1, 89. Media, media, media. Este es el valor. El promedio se saca de los valores desde el mínimo hasta el máximo. Y el valor medio corresponde a la mayor cantidad de píxeles que tienen esa intensidad de eco. ¿Qué valor es el que tiene la cantidad de eco predominante? En el 1, 89. En el 2, 40. Este es el valor medio que es el que tiene la mayor cantidad de píxeles. En este tono de grises. El valor máximo para el 1 es 118. Está aquí. Pero tiene poquitos píxeles. El valor mínimo para el 1 es 60. Está aquí. Tiene también poquitos píxeles. En esta área que me lo informa aquí. Miren como las dos áreas están casi iguales. Porque si yo pongo un área muy grande y otra muy pequeña, el valor no debe ser fiel. Porque estoy incluyendo diferentes muestras. Yo tengo que tratar de que estos dos valores sean muy próximos. Como sucedió aquí. Entonces. Ahora. ¿Qué significa este contenido? Si es muy homogéneo, por lo tanto, perdón, si es muy heterogéneo y por lo tanto muy dispersante este tejido, es este ancho. Porque si es homogéneo, hay un gris uniforme. Esto se debe de estrechar. Porque es una intensidad única. Si hay varios tipos de intensidades, porque el tejido es dispersante y complejo, heterogéneo, hay densidades diferentes, se enriquece la intensidad de ecos diferentes. Esto se amplía. Si es heterogéneo, no hay predilección por un valor de intensidad. Hay lo mismo baja intensidad que alta intensidad. Y esto es ancho y parejo arriba. Y eso es heterogéneo. Y eso tiene que ver con el TCI. Es decir, esto es una información del TCI visual. Si está como este, que es en forma de campanita, con un valor predominante, tiene cierto grado de heterogénecidad. Cierto grado. Pero tiende a ser homogéneo con un valor predominante. Si esto es así ancho y ancho abajo y parejo arriba, es heterogéneo y es un TCI alto. Pero ahora falta otro criterio, que es el de atenuación. ¿Qué es la atenuación en ultrasonido? Es la pérdida de intensidad con el recorrido del eco. Pérdida de intensidad con el recorrido del eco. Es inherente, inherente. El eco se va dispersando en la medida que avanza. ¿Quién compensa la atenuación? El TGC, que ahora no se ve aquí en esta pantalla. Compensa la atenuación. Para que la profundidad no sea el pretexto para tener un eco atenuado. Sino la densidad, no la profundidad. Que los ecos tengan el color de su densidad. Diferencia de densidad alta hacia el blanco. Diferencia de densidad mínima hacia lo gris y oscuro. Ninguna densidad, ninguna diferencia de densidad, ninguna diferencia de densidad negro. ¿Qué es lo que pasa en el líquido aniótico, en la vesícula, en los quistes, en la vejiga? Es homogéneo adentro. No hay eco, no hay diferencia de densidad. No se codifica. Es codifica a diferencia de densidades. Entonces, ¿cómo yo mido la atenuación? Bueno, una forma, y vamos a ver si este criterio es válido. Vamos a buscar un punto más profundo en el tercer opción de histograma. Aquí. Y vamos a ver qué pasa de aquí a aquí. Si aquí la intensidad decayó, decayó, y sería un histograma más hacia acá. La diferencia en el histograma aquí con el histograma más profundo es la atenuación. Y es la pérdida de intensidad con la distancia. Vamos al tercer histograma y vamos a colocarlo aquí. Mira. Vamos al tercero, que es este. Máxima. Mira. Perdón, media. El 1. 82. El 3.52. Eso es lo que se atenuó. Entonces, aquí está contenido el TAI y el TCI. Abstracto. Más difícil de interpretar, pero gratis. Hay que decirlo así con la palabra que es. Esto se lo regala la fábrica. El TAI, el TCI y el S, T, H, R, I. Forma parte del Q, U, S. Y hay que pagarlo. Entonces, escojan. El otro es más visual, más rápido, como lo vimos, pero es pago. Este, hay que desentrañar esta información, pero es gratis. Entonces, este es el punto, es este punto, que es este. Mira. Media. 52. Diferente de 89, porque esta es la atenuación. De 89 a 52. Fíjense que la tendencia de contenidos de pixeles es muy similar. Miren, ¿ves? Es puro atenuación, pérdida de intensidad con la distancia. Bueno, ya guardamos esto. Ahora vamos a ver lo que nos ocupa. Que lo dejamos ayer inconcluso. Que nos salió algo que no esperábamos que saliera. En el video que hicimos ayer. Este video va a continuación del de ayer. Y después leímos unas instrucciones que no habíamos leído. Por eso hay que leer. Donde decía que había que tomar 5 medidas de TAI y TSI. Y eso no lo hicimos ayer. Para calcular el porcentaje de grasa del hígado. Bueno, entonces. Almacén de resultados. Ya guardamos esto. ¿O no lo guardé? Guardo ahora. ¿Cómo es? Almacén de resultados. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¿Ves? Siempre hay que tener 6 ojo más que 2. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a cerrar aquí. Vamos a pasar página. Y vamos a QS. A donde QS sale este patrón. Ahora, miren. Antes de llegar aquí. Voy a cerrar. ¿Por qué voy a cerrar? Porque terminar el razonamiento. Rango dinámico. Lo que hablé. Míralo aquí. Enfoca acá. Estaba enfocando aquí. Rango dinámico. Ah, bueno. Mira. 2, 5, 6. 2, 5, 6. Ese escala horizontal del histograma es el rango dinámico. Mira lo que pasa con el rango dinámico. Cambié el predominio de grises. Ah, pero. Por eso. Uno. Mira. Ya. Si voy para este lado. Reduje. La información de grises. Tengo que buscar los intermedios. Ahí siento algo. Siempre. Más o menos. Bueno. Ahora sí vamos al QS. Fíjense. Como ahora en la pantallita. Solo dijo QS. No estaba EZHRI. Porque no había una imagen. Para lo que se construyó. Esto es el EZHRI. Bueno. Son cinco valores. Y vamos a tratar de que la respiración. No nos interponga. Entonces. Vamos con el TAI. Bueno. Ahí hay un primer TAI. Requisito. Este número. R2. Tiene que estar por encima de 0.6. 0.6. Pero el equipo me avisa. Y pone esto rojo. Aquí salió amarillito verde. Este es un valor aceptable por el equipo. Vamos a guardar un primer valor. Volvemos otra vez. Cuando usted está vendiendo. Acá aparece TSI. O sea. Cuando. Parece que. Le pide el equipo. Ah. Bueno. Observen lo que dice Andreita. Fíjense. Como hay que fijarse. En todo. Porque hay información. En todos lados. Bueno. Ya hicimos un valor. Ahora. Vamos a hacerlo. Y si tomamos más de cinco valores. No importa. A ver. Vamos a seguir el consejo de Andreita. Está ahí. Bien. Y ahora dice TSI. Es decir. ¿Qué yo debo de hacer? Vamos a guardar este. Claro. Guarda. Y pasamos para acá. ¿Verdad? Sí. Y vamos a guardar ese. Entonces ahí tenemos un primer valor. Bien. Ahora hacemos un segundo. Es decir. Descongelo. Y hacemos un segundo. Empezamos otra vez por T ahí. Lo guardamos. Y pasamos a TSI. ¿Cierto? Y lo guardamos. Dos valores. Tres valores. Cuatro valores. Cinco valores. Voy por cinco o voy por seis. Va para las seis. Ya tienes los cinco. Bueno. Vamos a hacer uno más. A ver qué pasa. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y le informe? ¿O no? Bueno. Aquí es donde es. Tampoco salió. Tampoco salió. Entonces ya estamos aquí. en un conflicto que no sabemos resolver. Pero porque la primera vez sí salió. Dio cero pero salió el. Salió el CUS. No sé. Porque por datos no es. Mira, nombre. Esto. ¿Y si lo hace con el preajuste de fábrica? Y no con el que usted creó. Bueno. Salió la primera vez con el que. Con el que creamos. Pero tu inquietud es muy válida. No es primera vez que se case un. Resultado a un preajuste. Vamos a ver. Ya la cosa se pone fea. Porque. Ya es una intriga. Rara de resolver. Eso no me gusta. Ah. No me gusta. Porque no hay una claridad. De qué pasa. Por qué no sale. No hay una claridad. A ver. Con el ajuste de fábrica. ¿Ah, lo puso? Sí. Este es de fábrica. Ahí. Ok. 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 No voy a cambiar nada. Entonces. No voy a hacer los LZHDI. Ya no. Eso no hay. Ya está demasiado. Vamos aquí. QS. Vamos aquí. Mira. De fábrica salió rojo. De fábrica sí, ¿no? Compleja la situación. Una herramienta que puede ser muy buena. De hecho, es única. Primera vez que se cuantifica este hecho de la grasa visceral hepática. Compleja de usar. Ahora sí es válido. Y si solo hace TAI, doctor. Porque es uno u otro. No son los dos. O es uno u otro. Uno u otro. ¿Dice? No, pero en la ecuación de fracción de porcentaje tiene igual a más B más TAI más. Porque si es uno u otro y yo le doy los dos, toma el que quiera. Y no sería la razón. Sobre todo por la ecuación, ¿no? Que dice TAI, por TAI, TSI, por C, por la constante. Pero ahí se está tomando bien. O se ve aquí en una sola y más. Ahora. Enfoca aquí el paso, ¿no? Como es la cosa. Mira. Yo un DQS, este es el formato de pantalla y esto es lo que me sale en la pantalla. Entonces yo toco aquí. Él lo hace congelado. A ese no le gustó. Hay que volver entonces a congelar y volver a tomar. Tampoco le gustó. Es bueno que esto pase para que ustedes vean que, bueno, tiene su. Doctor, mire. Ahora sí. Yo decidí almacenar resultados. Muy bien. Ayer no salió. Ayer no salía eso. Entonces depende del preset. Ahora tenemos que ver eso. Bueno. Este sí sirvió para el TAI. Ahora vamos al TSI que está aquí y por lo tanto está aquí. Y lo guardo. Almacenar resultados. Muy bien. Para que entre al informe. Entonces vamos a ir uno a uno. Claro. Uno a uno almacenar resultados. Válido. Bien. Vamos. Vamos a empezar como si este fuera el uno. Todo eso es bueno que se grabe porque es lo que queremos transmitir. Para que no choquen ustedes con este obstáculo. Bien. Está ahí. Ya lo guardé. Almacenar resultados. Excelente. Ahora tenemos después que chequear si en el preset personalizado aparece esto. porque no lo vimos ayer, porque lo buscamos y no lo vimos. No aparece. Muy bien. TSI. TSI que está aquí. Almacenar resultados. Bien. Ahora descongelamos. No salía esa pantalla ayer. Esa parte lateral no salía. Bueno, ahora vamos. Usted ahí. Ese. Ven que tiene su capricho el colocar la muestra. Ese sí. Almacenar resultados. TSI. Almacenar resultados. ¿Ok? Bien. Descongelamos. TSI. Almacenar resultados. TSI. Almacenar resultados. Este almacenar resultado a lo mejor puede ubicarse en un U. Lo tengo aquí al lado. Esas son ya cositas de. Del. De la personalización. Usted ahí. No le gustó. Tampoco. Almacenar resultados. TSI. Almacenar resultados. TSI. No salen todas allá, ¿no? No. Bueno, vamos a ver. Ya ni sé ni por dónde voy, pero no importa. Almacenar resultados. Almacenar resultados. Eso lo hace en pantalla única. Ok. Pero el formato de doble pantalla es el que pone el propio programa. Ok. ¿Cuánto llevo ya? Vamos a hacer una última más. Como cuatro. Hay imágenes que me da la sensación de que no va a dar y no da. Y esta no era bueno. Bueno, ahora vamos a ver el. Aquí no ha salido nada. No sé por qué. Porque aquí los valores están en el código aceptado. Al informe. Vamos al informe. Haga una medida más, doctor. Creo que faltó una para las cinco. Yo estoy leyendo. Una medida más. A lo mejor es una extremada bobería. Estamos ciegos y no lo vemos. Claro que almacenar resultados no es enviar informe. Bueno. Voy a hacer otra. Se cansó el hígado de efecto. Coge aire. Un poquito. Pero sosténlo. No respire. No respire. ¿Qué puede faltar? No sé. No paro.